Bueno, hoy un vídeo breve, 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 vergonzosa, la campaña de la Dirección General de Tráfico de los atropellos de este verano. No os voy a poner imágenes porque son repugnantes, vomitivas, como cualquier cosa que hace la DGT. La DGT, si fuera una institución... La Dirección General de... DGT... Yo la llamaría DGA, Dirección General de Atracadores. Están para robar dinero. A ver, la DGT solo sirve para robar dinero a los conductores para dárselos al Estado. O sea, a Pedro Sánchez para que viva bien. Y me da igual a Pedro Sánchez que el que esté antes. O Rajoy. O Aznar. Esto no va de política. La DGT es un organismo para recaudar dinero a través de multas. Y dice bobadas y barbaridades. Porque tiene a un inepto incompetente que fue pillado por Antena 3, equipo de investigación o no sé cuál, violando todos los límites de velocidad que ha engañado. O sea, la DGT ha engañado durante 40 años a la gente, a los conductores, diciendo, y a toda la sociedad, diciendo que la causa de la mortalidad de las carreteras es exceder los límites de velocidad. Cuando esto no es cierto. Porque en Alemania podéis ir a 200 o a 300 o a 400 km por hora y no pasa nada. Y bueno, hubo un juicio este verano por uno que le pillaron a 400 y no excedía ningún límite porque no hay límites. Nos fijamos en Alemania cuando queremos fijarnos y en España ponemos límites a 120. ¿Por qué se puso el límite? Pues para ahorrar petróleo en la época de Francia. O como Rubalcaba lo bajó a 110. A ver, el límite de velocidad es para ahorrar petróleo. Que dependemos de otros países para comprarlo y como está caro y lo compra el Estado. Para eso son los límites de velocidad. Todos hemos visto el anuncio del 124, me parece que era. Póngalo hasta... O sea, 124, 127, 131, me da igual. ¿Os acordáis del Supermira Fiori? Coches de los años 70, sin ABS, sin airbags, sin ninguna, carreteras nacionales de un carril, en cada sentido de la circulación, porque no voy a autobias en España. Estamos hablando de la España de Franco, de la España de 1970-60. Póngalo a 140 km por hora, cárguelo hasta los topes, pero en la vaca, así, con una inestabilidad, la cargada tiene que ir abajo, no arriba. Cárguelo hasta los topes, póngalo a 140 km por hora y disfrute de la sensación. Anuncio oficial del gobierno. De 1970. O sea, la velocidad no es ni ha sido nunca. La velocidad nunca ha causado un accidente de tráfico. La velocidad nunca. Y quien te diga, te miente. La Dirección General de Tráfico miente. Miente. En Noruega, en Finlandia, en Suecia. Si una persona del gobierno, un director general de tráfico, hubiese dicho una mentira, como Pera Navarro dijo a Julián La Onda, que los guardas civiles no se ponen, no se esconden, que no ponen los coches para recaudar, que ahora no va a admitir que los pone a recaudar, ese hombre, no es que hubiese sido cesado por el gobierno, en el momento. Hubiese dimitido él porque hubiese tenido ética, honor, dignidad, honestidad, cosas que no tiene Pera Navarro. Pera Navarro, el que habla de los límites de velocidad, los violó todos. O sea, Pera Navarro, el gran ejemplo, el Sumun, el director general de tráfico, que habla de los límites de velocidad. Pera Navarro violó todos los límites yendo en su coche oficial con su conductor. Violó todos, y está demostrado, y hay un vídeo aquí grabado, aparte de que se emitió ese programa, todos. ¿Por qué los violó? Porque es imposible cumplirlos. Porque él sabe que es absurdo, ridículo. ¿Cómo vas a ir a 30 por hora en nocedad? Una persona que tenga cerebro, que esté mentalmente bien, un alcalde. Tenemos dos tipos de alcaldes, las personas honestas o los gilipollas. ¿Quiénes son los alcaldes gilipollas incompetentes? Los que han puesto zona 30 en su ciudad. ¿Por qué esa gente no está capacitada mentalmente? ¿Cómo vas a poner zona 30 en una ciudad? O sea, supuso duplicar el tiempo de recorrido, y ahora que hablan tanto de contaminar, contaminas el doble. Porque si pillas el doble de semáforos, hombre, 25 por hora es la mitad de 50, pero bueno, zona 30. Si pillas el doble de semáforos, estás el doble tiempo a ralentí, el coche a ralentí, emite escape. Tu de escape contaminas. Tanto que nos preocupa la atmósfera. Que por cierto, también hoy el metano de las vacas de los pedos, y luego vuelan el North Stream 1 y 2, y hay días vertiéndose metano a la atmósfera. Lo de las vacas, a lo largo de 5.000 siglos, ni comparación con lo que pasó allí en tres días. Bueno, termino el vídeo de hoy. La DGT no va a decir que los accidentes de tráfico, aparte de por distracción, que eso es verdad, se produce por distracción, que se producen por culpa de que las carreteras están en mal estado, porque eso es del gobierno. Y mal señalizadas. No te van a decir, no, la culpa es nuestra, hemos matado, somos responsables indirectamente de la muerte de miles de conductores cada año, porque tenemos las carreteras mal asfaltadas, y Pinchor le reventó una rueda y tuvo un accidente. No, te van a echar la culpa a ti. Dicen, no, no, es que ibas a mucha velocidad. Y entonces encima te ponen un radar y recaudan dinero. En vez de pagar ellos la indemnización, te echan la culpa a ti, de que eres mala persona. Bueno, termino. La excusa. No te van a decir, ponemos los límites de velocidad y los rebajamos en ciertas zonas para robarte dinero, porque el curro de Jiménez asaltando diligencias era malo, pero nosotros ponemos radares y te asaltamos, y somos buenos porque nos preocupamos por tu seguridad. Lo ponen ahí en los radares, por tu seguridad. Hombre, no va a poner para recaudar. ¿Y qué ha dicho Pera Navarro? Pera Navarro, el mismo que ha reconocido que ha bajado, o sea, ha eliminado el margen de 20 kilómetros por hora en que se podía superar la velocidad del coche para adelantar, lo ha eliminado solo por recaudar, para que no le devolviesen las multas de radares de tramo, las gestorías y todas estas de devuelta, etc., de gestión de multas. O sea, el gobierno, el Estado, la DGT perdía mucho dinero de multas porque un conductor alegaba que él le había efectuado un adelantamiento en ese tramo y entonces, ¿qué? Y tenía, no cobraba, bueno, el que tuviera para devuelta, el que no, pues se pagaba la multa, ¿no? Bueno, terminamos. O sea, un señor que le importa una mierda a la seguridad de los conductores, que por cobrar unas multas de radares de tramo es capaz de poner en peligro las vidas de los conductores. ¿Tú crees que se preocupa por la seguridad? Se preocupa por recaudar y por el bolsillo del gobierno. Entonces, las zonas 30 y todos estos límites de velocidad que se han puesto por radares, las zonas 30 también, las zonas 30 las explicó diciendo que era para reducir atropellos. ¿Sabéis dónde se producen más atropellos en la ciudad? ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que la Dirección General de Tráfico ha dicho a los peatones que tienen ellos preferencia. Lo mismo a los ciclistas. Pone a los ciclistas a que se maten por las carreteras atropellados y dicen, no, es que tú tienes prioridad. Ya, pero cuando el que muere es el ciclista. ¿Por qué? Porque esto lo explico en mil vídeos, pero no me hacen caso. Bueno, voy a centrarme. Zonas 30. Dicen que son para reducir atropellos. Os voy a decir yo, en una imagen, me he ganado el sueldo de perna ahora, el que violaba todos los límites de velocidad porque es absurdo conducir a las velocidades. Las velocidades estipuladas en España no las cumple ni perna Navarro. Porque no las puede cumplir nadie, porque son ilógicas. Su chofer iba a una velocidad normal, pero claro, rebasando 20 kilómetros por hora, todos los... ¿Por qué? Pues porque están todos los límites mal. ¿Por qué están mal puestos? O sea, la DGT, el gobierno de España, las diferentes administraciones que señalizan han puesto los límites mal adrede para pillar a los conductores para recaudar, para robarles dinero con las multas. Y entonces les culpan a ellos de que los accidentes, para no pagarles las indemnizaciones por el mal estado de las vías, que por cierto, nos quieren hacer pagar en peajes. Y ahora mueren muchos peatones en atropellos y bajan el límite de velocidad a 30. No, perdona. Los peatones que mueren en atropellos son porque cruzan, sí, sí, por el paso de peatones, pero sin mirar. Tú, por mucha prioridad que tengas, si viene un coche, hasta que no frene el coche, hasta que no frene el coche, no cruces. Y así no habría ningún atropello. Y esto te lo digo yo porque soy autista y aparte de que me lo dijo mi abuela, la abuela mía, cuando era niño, me llevaba de la mano y nadie, nadie en España cruzaba la carretera sin mirar. Ahora la gente va al móvil o a lo que sea, mirando el WhatsApp y, oh, como el paso de cebra. No, no. Que haya un paso de cebra y que tengas prioridad no quiere decir que te tengas que lanzar a la aventura, que ya pararán. Ya pararás y le da tiempo si te ve, porque igual no te ve, hay un reflejo del sol, está el sol bajo, etcétera, un deslumbramiento o cualquier cosa, lo está mirando la radio o ha recibido un WhatsApp, distracción. Entonces te atropella. Que sí, no puede ir mirando el WhatsApp al conductor. Distracción. Pero tú también ibas con el WhatsApp, has cruzado, no has visto que venía el coche, dices, bueno, tengo prioridad, has pasado y te atropellado. ¿Quién va a perder? Sí, ¿quién es el culpable? Pues el conductor que iba distraído. ¿Quién muere? El peatón que ha cruzado. Ni campañas de la DGT, ni nada. Os voy a decir en una imagen que es cómo rotulan las administraciones, los gobiernos en España, los pasos de peatones para los autistas, con esos cuatro pasos habría cero, cero atropellos en España. Si la gente neurotípica normal siguiera los cuatro pasos, las cuatro recomendaciones que sigue un niño autista para cruzar, un niño, una persona autista de mi edad o de cualquier edad para cruzar la carretera. Que son mirar y cuando el coche esté parado cruzar. Muy buenos días. Ni reducir la velocidad a 30 ni nada. Si es que con estos cuatro sencillos pasos habría cero atropellos.